Amigo, Miguelito Paitón Eso sí Bailando Ahora Oíse Eso sí Eso no A ver a los señores jurados ¡Vamos! Atención, señores jurados Vito para la calificación En la presentación de cada conjunto Solamente Diez minutos como máximo Si se pasan los tiempos Estaremos restando el puntaje ¡Vamos! Ahí está el ingeniero Miguel Paitán Sopo Ahora sí Bienvenido, señor peniente Alcalde de la provincia de Huacayo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Así vamos a avanzar como dice, vaya yo elito te llaman yo el ahí está la pato ahí está ahí está la heranza la heranza por supuesto ¿dónde están las huellas? las huellas las huellas a ver, ayudamos ¿dónde está el encargado de poner la cinta? ahora, 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 ahora eso sí eso sí eso sí eso sí ahora eso, eso, eso eso qué lindo la tradición de pueblo zapayanga vamos a ir llevando como cinta al finalizar el marchado de la llama dejamos libre el escenario por favor ahora es queiga es queiga eso uno más uno más uno más uno más y dónde está la guaya yo elito yo elito vamos a cantando vamos que vieron bien cantando eso 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 vamos a prepararlos se va preparando el primero en el escenario el barrio San Antonio ok 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 ok